Música Dailo, bailo, 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 bailo Flores silvestres del campo, un llamo, baila, una clara Y así tengo comparado los colores de tu cara Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sería Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sería Música Dailo, bailo, 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 bailo Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sería Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sería Música Y hasta tu risa es fomento, y distinta la tanca Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, que feliz sería Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, que feliz sería Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, que felic sería Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería.